Así han reconocido las Cortes de Castilla y León a Vicente del Bosque, medalla de oro y un largo aplauso a un salmantino orgulloso de serlo, que se ha comprometido a defender a Castilla y León y promover valores como el respeto o el esfuerzo. El Bosque además ha hecho gala de la humildad que le caracteriza. Cuando he revisado la lista de aquellos que han recibido esta medalla de oro antes que yo, me he sentido, y no es falsa modestia, muy pequeño en comparación con sus méritos y logros. Al fin y al cabo, tan solo soy un entrenador de fútbol. El discurso oficial lo ha leído el vicepresidente primero de la Mesa de las Cortes. La presidenta de la Cámara se encuentra indispuesta. De hecho, el acto ha comenzado con una mención a María Josefa García Cirac. Todos deseamos su pronta incorporación y desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Durante el discurso, Rodríguez Corres ha pedido honestidad y ejemplaridad a los políticos. Para recuperar, dice la confianza de los ciudadanos. Se trata de aceptar y recuperar individualmente los valores éticos que nos han de servir de horizonte para tener una común y aceptada referencia en nuestra actuación. Solo de este modo podemos afirmar que el comportamiento poco ético de unos pocos no ha de empañar el trabajo, el esfuerzo, la honradez de la mayoría de los que nos dedicamos al servicio público. El reto está ahora en recuperar la libertad de los castellanos y leoneses, ha defendido el vicepresidente, para transformar la sociedad del conocimiento en la sociedad de los valores. En este día tan importante para Castilla y León, el presidente de la comunidad ha hecho también una defensa del autonomismo, pero Leticia lo ha hecho también reclamando consenso. Consenso de todas las fuerzas institucionales ha dicho para hacer frente a quienes ponen en cuestión el modelo de las autonomías, aprovechando el difícil momento que estamos pasando. Dice Herrera que se ha puesto de manera injusta el foco de la crisis en las comunidades autónomas. Cuando se cumplen 30 años, el presidente hace balance de un tiempo que dice, le ha sentado bien a Castilla y León, construido sobre la base del autonomismo útil. Herrera reivindica un modelo frente a quienes, aprovechando la crisis política, institucional, económica y de valores que vive España, aprovechan para plantear con dureza posiciones para acabar con él. Planteamientos soberanistas, planteamientos de independencia, planteamientos profundamente egoístas, el planteamiento de la búsqueda permanente de la diferencia, de la separación, pero que al mismo tiempo no disimulan a la hora de poner la mano en la distribución y en el reparto de lo que son elementos que forman parte de la clave de solidaridad de una nación como España. El presidente reclama consenso. Que es fundamental reencontrar y restaurar un consenso básico, y me estoy refiriendo de las fuerzas constitucionales y democráticas básicas de España, para reiterarnos en la necesidad de mantener nuestro modelo institucional, nuestro modelo constitucional. Del Bosque, dice, encarna esos valores. Uno de esos grandes paisanos de esta tierra que han hecho España. En sus palabras, también los parados y quienes ya no cobran ninguna prestación, defiende las medidas que se están tomando buscando la equidad. En esta jornada, los grupos parlamentarios coinciden en lo esencial, en reivindicar a Castilla y León como comunidad. Entre las críticas de los partidos de la oposición, medidas eficaces para combatir la despoblación y la crisis económica. Que tenemos unos principios rectores, que son solidarios, buenos, positivos, y que harían posible un buen futuro si tienen un buen desarrollo. Hoy, pese a haber avanzado y mejorado, tengo que decir que en los últimos años esta tendencia se está invirtiendo en Castilla y León y están aumentando esas desigualdades entre las personas y los territorios. Quiero reivindicar una comunidad porque, por desgracia, todavía late un sentimiento provinciano, provincianista y localista en muchos de los que viven en esta comunidad y que tienen cierto poder. Mientras otras comunidades autónomas han buscado los hechos diferenciales, lo que les singularizaba, lo que ellos llamaban identidades territoriales con el objetivo de debilitar el conjunto de España, nosotros en Castilla y León, nuestro hecho diferencial eran los servicios públicos de calidad. En este trigésimo aniversario, los objetivos de las cámaras y los micrófonos de nuestros compañeros apuntaban a los protagonistas de la historia, pero alrededor había mucho más. Los preparativos de un acontecimiento así requieren de un gran trabajo que no siempre se ve y que comenzaba mucho antes de lo previsto. El acto está a punto de empezar, pero nosotros retrocedemos en el tiempo porque el trabajo en el hemiciclo empezaba horas antes. ¿El micro? Sí. Vale. La referencia del atril ya está. El atril en su sitio, las sillas medidas al milímetro y alguien ha obsesionado porque no haya ni una mota de polvo. La medalla ya está preparada y el discurso del vicepresidente en buenas manos. Todo estaba listo para la fiesta de cumpleaños de Castilla y León. No han escatimado detalles porque no todos los días se cumplen 30. Y para ambientar el escenario, esta exposición recuerda el antes y el después de la comunidad, tres décadas de avance. Lo que ha conseguido ha sido una buena parte de autogobierno, de gestionar nuestras cosas, de darle un impulso desde la cercanía. Es un ejemplo de comunidad construida, desarrollada y pensada por y para los ciudadanos. Porque siempre se ha estado diciendo que Castilla y León, que iba a la rastra. Pues no, yo creo que está donde tiene que estar. Para que la justicia de Castilla y León siga siendo puntera en España, como lo es hasta este momento. Ahora sí, puesta la alfombra roja, que pasen los invitados. Saludos, abrazos y un Vicente del Bosque que se excusa o se ha roto la rutina, dice. Bueno, estamos encantados, estamos encantados. Que nos rompa la rutina. Una rutina que también se ha interrumpido fuera del hemiciclo.